Forever y Sarmiento se preparan para jugar este fin de semana lo que va a ser la 17ª fecha del torneo federal con designaciones ya arbitrales confirmadas por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino Forever va a jugar mañana un partidazo para mí frente a Boca Unidos mañana sábado juega el albinero, juega Chaco Forever, un Forever que viene de perder frente a Esportivo Las Parejas Boca Unidos también viene de perder 3 a 2 frente a Central Norte de Salta el árbitro de ese partido será Luis Orlando Lobo Medina Forever entonces mañana a 4 de la tarde va a estar recibiendo a Boca Unidos de Corrientes en el Gigante de la Avenida Sarmiento juega el domingo 15.30, el árbitro será el hombre de victoria Santiago Follmer frente a Unión de Sunchales en Sunchales, domingo 15.30 o sea para repasar Forever mañana a las 4 de la tarde por el lado de Sarmiento el domingo 15.30 por el lado de Forever una sola variante, la expulsión de Ema Díaz haría que Oscar Gómez vuelva al equipo titular después mantendría la misma formación que viene de perder frente a Esportivo Las Parejas por el lado de Sarmiento quizás pueda volver Juan Ignacio Carreras al arco y después sería la misma formación pero tenemos una placa para repasar toda la fecha, la fecha 17 ahí estamos observando del torneo Federal A que va a arrancar mañana sábado 14 de agosto a las 3 de la tarde en Salta Central Norte recibe a Juventud Unida de Gualeguaychú 4 de la tarde lo dicho, Chaco Forever frente a Boca Unidos de Corrientes el domingo a las 3 de la tarde Crucero del Norte en Garupá juega frente a Gimnasia y Tiro de Salta 3 de la tarde el puntero en la Nueva Italia Racing de Córdoba frente a Esportivo Las Parejas 15.30 defensores de Villa Ramallo Esportivo Belgrano de San Francisco Córdoba 15.30 Unión de Sunchales, Sarmiento de Resistencia va a estar jugando el decano y 15.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay frente a Douglas Hay queda libre en esta ocasión defensores de pronunciamiento del Depro así que ahí está toda la fecha 17 del torneo Federal A con Forever y con Sarmiento en zona de clasificación pero bueno, sin duda el margen de error se va achicando así que es bueno mantenerse en esa zona decimoséptima fecha de 30 de 30 fechas y además otra cuestión que tiene que ver con Sarmiento ayer Julio Velasco que es el vicepresidente a cargo de la presidencia de Sarmiento se reunió con el Chiquitapia y con Pablo Tobillino estuvo en el predio de Seiza de AFA allí reunido así que bueno, hoy creo que en la tarde vamos a charlar en la hinchada del 9 con él para que nos explique de qué se trató esa reunión donde lo vimos al Chiquitapia con la camiseta de Sarmiento mostrando la casaca seguramente que se la llevaron de obsequio mirá vos, que puede llevar a ver algo importante y veremos, hoy vamos a hablar, yo charlé hoy a la mañana había mensaje con el vicepresidente a cargo de la presidencia de Sarmiento así que bueno, hoy seguramente a la tarde en Radio Nordeste nos va a contar imperdible entonces la hinchada del 9 radio hoy 18, 19, 18, 30 aproximadamente vamos a charlar con Julio Velasco y nos va a contar lo que charló, lo que habló, la reunión allí en el predio de AFA excelente, te pregunto Huguito, ¿Carrera venía lesionado? se lesionó, Carrera estaba lesionado en el partido frente a Gimnasio Tiro de Salta me parece que sufrió una lesión Juan Ignacio Carrera y por eso, es más, en el partido tuvo que ser reemplazado por Iván Gorosito y bueno, en los últimos dos partidos estuvo atajando el cordobés ex arquero de San Martín de Formosa y bueno